Hola, ¿sigues en el trabajo? Sí, fue un día largo y noche, pero no importa. Me encanta lo que aprendo, así que está bien. Veo que recuperaste tu teléfono. Sí, y fue una gran historia. Ah, ¿Malibú? Creo que te congelaste. Escaleras y chocó con una de las productoras. Ya volviste. Ay, ¿me congelé? Sí, un segundo, pero está bien, continúo. Bien, la saludé cuando iba corriendo y dije, trato de atrapar a este perro, pero no sé. Ay, no. ¿Barbie? No sé si colgar o... Peinado y maquillaje, claro que quería verme bien. O sea, ¿eso tiene sentido? Tal vez para un marciano. Perdón, tengo muy mala señal. No sé qué está pasando. El punto es que Jacinda me ve con el perro y... Ah, ¿Barbie? Ay, por favor. Oh. ¿Qué? ¿Por qué? Odia a los gatos. ¿Yacinda odia a los gatos? Sí. Jacinda no puede. Pero ama a los perros. Así que adoptó al lindo cachorro y lo llamó mozzarella. Ah, eso lo entendí. La historia tuvo un final feliz. Totalmente. Perdón a todos. El router ya debe estar bien. Gracias, mamá. Eso lo explica todo. Bueno, espero que ya no nos interrumpan. ¿Cómo estuvo el resto de tu día? Bueno, de hecho fue raro. Creo que no le agradó a mi jefe. ¿En serio? ¿Pero por qué? Eres genial y trabajas muy bien. Gracias. No lo sé. Son pequeños detalles. Como que nunca me elige para lo divertido, pero está ahí cuando me equivoco. Ok, bueno, tal vez es uno de esos jefes duros que te presiona porque ve tu enorme potencial. Tal vez. Pero si me dijera cuando hago las cosas bien, sería mucho más efectivo. Al menos así sabría lo que quiere. Sí, pero algunas personas no saben lo que quieren. Ajá. Supongo que tendré que tratar de averiguarlo. Bueno, si alguien puede hacerlo, eres tú. Eres la mejor. Ay, no. Tú eres la mejor. Ah, solo recuérdame cuánto amo este trabajo. ¡Claro! Tú eres la... ¿Malibú? Hola. ¡Te engañé! Tú eres la mejor y lo sabes. ¿Hablamos mañana? Seguro que sí. Adiós. Hola, amiga. Hola, mejor amiga. ¿Sientes la energía? Nuestro set es eléctrico. Jacinda está aquí hoy. ¿Qué? ¡Guau! Espero que puedas trabajar con ella. Sería una gran experiencia. Eh, ¿estás trabajando en la playa? No. La magia del internet. Es solo un fondo pintado. No estoy acostumbrada a lo poco real que la pantalla puede ser. ¿Quién se despierta con el cabello así de perfecto en las mañanas? ¿Verdad? Todo lo que pasa está totalmente planeado. Como hoy. Hablaba con una chica en el almuerzo sobre cuánto adoro bailar, y cuánto ha entrenado, y que fui a Handler, y resulta que es la coreógrafa del show. ¿Qué? ¿La coreógrafa? Eso sí que es una coincidencia. Pero qué bueno que la conociste. Está buscando inspiración de baile para una de las escenas, y adivina quién la va a inspirar. ¡Yo! ¿En serio? Ajá. Pero estoy nerviosa. Está pasando muy rápido. ¿Puedes decirme qué opinas? Ah, sí. Muéstrame, muéstrame. Ah, Brooklyn. Brooklyn, hay un perro, hay un perri, hay un perrito. Ese, ese perro es de, es de chiquita, mozzarella. ¡Berry! Brooklyn, ¿estás bien? Llámame. Ah, estaba preocupada. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Pero adivina quién estuvo presente para verme hacer el ridículo. ¿Tu jefe? No. Jacinta en persona. Le pareció increíble. Y le pidió a la coreógrafa que lo pusiera en el show. ¿Qué? Dime más, dime más, dime. Fue muy inspirador. Dijo que mis movimientos eran frescos, súper originales, como nada que hubieran visto antes. Y que tenían exactamente la misma idea para la escena que planeaban. Ay, Barbie. Barbie. Es increíble, eres increíble. Pero, ¿y mozzarella? Ah, ¿mozzarella? ¿El queso? El perro. Oh, ah, sí, claro. Esa es la mejor parte. Jacinta ha estado buscando una forma de poner a mozzarella en las escenas. Y qué mejor que tropezarse con un perro y caer sobre un fondo falso. Ay, tu jefe estará muy impresionado. Eso espero. Brooklyn, te buscan en el set. Debo irme. Hablamos pronto. Ok, adiós.